¡Para! En la vida hay dos tipos de personas. Los que usan pantalones de campana y los que no se lo pondrían nunca. Los pantalones de campana datan del 1813 como uniforme de la marina americana. Aunque no fue hasta los años 60 y 70 cuando se consideraron verdaderamente como moda, ya que son la prenda hippie por excelencia. Con el tiempo fueron relegados, pero fueron rescatados de nuevo por los grunts en los 90. Y ahora la tendencia a bojo vuelve a sacarlos a las calles. El look de hoy es bastante primaveral. Unos vaqueros acampanados, puestos con un blusón amplio con crochet. Como complementos, una diadema de flores, unas gafas redondas, un capazo plateado y unas sandalias bien divinas. ¿Qué os parece este look al más puro estilo bojo chic? Diego y yo discutimos de vez en cuando, como todos los hermanos, supongo. Pero la cosa nunca ha ido a mayores. Mi hermano es un chico pacífico, jamás se ha metido en una pelea. Hasta hoy, claro. Es que no puedo entender a santo de que te pegas con nadie, de verdad. Cariño, supongo que todo el tema de tu padre habrá corrido por el insti como la pólvora. No entréis al trapo, ¿eh? Digan lo que digan. Tranquila, sí. Con una nariz rota, suficiente. Bueno, por lo menos hay una mente sensata en esta familia. Bueno, entonces de lo de papá, ¿hay que preocuparse o no? No. No te preocupes que ya verás como todo se arregla. Oye, ¿eso qué cantabas esta mañana en el baño? ¿Qué? Pues que sonaba muy bien. ¿En serio? ¿Te gustó? Sí, sí. ¿De quién es? Mía. La he hecho yo. ¿De verdad? Bueno. No sé, se la pensaba regalar a André porque como no voy a cantar con él, pues para que sirva de algo. Muy buen intento, Lana, pero no cuela. No me vas a ablandar. Sí, ya. Pues menuda suerte tiene el tal André. Que no te regalan obras de arte así todos los días. Lana. Lana. Hola. Hola. Luego nos vemos, ¿vale? Me gustaría escuchar esas maquetas, ¿vale? Chao, chicas. No tardéis, ¿eh? Oye, a ver, ¿qué tan cierto es que tu hermano le partió la cara a David en el micro abierto? Ojalá, madre mía. El Facebook está quedando. ¿Qué te parece? Suena genial, Lana. La verdad que la podía haber grabado mejor. Pero bueno, es mi forma de pedirte perdón. Muchas gracias. La verdad que puede ser un gran tema, ¿eh? Pero me da un poco de pena no poder disfrutarlo contigo. ¿Por qué no? ¿Sabes que últimamente mi madre está cediendo un poco más? ¿De verdad? De hecho, hoy me ha pedido escuchar las maquetas. Y le pareció bien que te regalara la canción. No sé, igual en una semana estamos ya cantando juntos. ¿Qué pasa? Pues que una semana quizás es demasiado tiempo, Lana. ¿En serio? Araceli está presionando mucho con el tema de escuchar algo ya. Ayer le hablé de Camila y quiere el material cuanto antes. Pues que mi madre me deje es cuestión de tiempo solo. Ya, pero es que justamente tiempo es lo que no tenemos, Lana. Araceli, si no escucha algo ya, va a coger a otro. ¿Y si la convenzo? Lana. No sé, ¿cuánto tiempo tengo? Esta tarde he quedado con Camila para grabarlo todo. Solo tienes hasta entonces. Hay momentos en que parece que el universo se confabula para hacernos felices. Aquel día con André fue uno de esos momentos. Sentíamos a la vez, vibrábamos juntos. Ojalá esa energía que entre los dos pusimos en marcha sea hoy capaz de obrar el milagro con mi madre. ¿Y bien? Es que no me lo puedo creer. Es fantástico, Lana. Pensaba que no te gustaba nada. Porque estaba concentradísima, porque no me quería perder ni una nota, cariño. Oye, es que es verdad que tienes un talento fuera de lo normal. Y no voy a ser yo quien te corte las alas. ¿Qué significa eso? ¿Que me dejas cantar con André? ¿Qué? ¿Qué? Ay, muchísimas gracias. Te quiero. Y yo. Venga, anda a llamar. ¿Qué esperas? Vamos. Si quieres, puedo hacerlo un poco más alto en el estribillo. Vale, pero no te pases porque ya he estado bien en el ensayo. ¿Algo más? Pues si puedes entrar un poquito más cálida en el principio. Ok. Vale. ¿Entonces estás lista para grabar? Sí. Venga. Te busco entre las fotos de esta habitación. Probablemente tú ya estés volviendo a casa. Me guardo en la maleta otra depresión. Venga, André, vamos. Y trato de pensar en lo que nunca pasa. ¿Qué pasó? ¿Me equivoqué? No, 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 no. No, calla. ¿Por qué me has pedido que pare? Es que he escuchado un sonido, un sonido, un ruido, no sé de dónde viene. Bueno, pero da igual. Ah, ya está. Y mientras tú te vas, yo quedo en la mitad de mi camino. No queda mucho más que hablar. Y mientras el final se cerca hasta llegar a mi destino. Para gritarte. ¿Patricia? Eh, no, no, soy Lana. Lana, ¿qué pasa? Que lo he conseguido, André. Mi madre me deja cantar contigo. Podemos lavar la maqueta. Tú, madre. Eres la mejor. ¿Cómo lo has hecho? Es que no he tenido que hacer nada. Todo lo ha hecho nuestra música. Ya te contaré, ¿vale? Dime que todavía estamos a tiempo. Pues por muy poco, pero... Sí, de momento sí. Hablamos mañana, ¿vale? Hasta mañana, André. Camila. Ha habido un cambio de planes.